En atención y dando seguimiento a los trabajos de gestión de los proyectos de agua potable con los que se busca atender las necesidades que tiene el municipio, el presidente municipal de Tezontepec de Aldama, Santiago Hernández Cerón, sostuvo una reunión de trabajo con el maestro José Mario Esparza Hernández, Subdirector General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Conagua. En donde también se contó con la presencia de manera virtual del Dr. Heber Saucedo Rojas, director local de la Conagua en Hidalgo. Esto con el objetivo de atender las necesidades vitales que tanto aquejan a los tezontepenses.